Y ahora ya estamos en el living y de pie para saludar a Omar Cano, que ha venido. Muy bien, ¿cómo estás Omar? ¿Cómo estás? Oye, un color obispo ese, ¿no? Lila. Estoy con un lila así, tipo obispo, te diría yo. Estoy vestido como todos los viernes por tintoría urquiza, con un traje negro rasado, una camisa obispo, como decís vos, un moño en composé haciendo juego, con el pañuelito por supuesto igual, zapatos negros, cinto negro, así que un clásico, te diría yo. Ideal para traer y presentar a una... A una reina. Una soberana recién elegida. De la Academia de Susana Scalvinoni, se llama Maica. ¿Maica? Maica. Se llama Maica, es un nombre precioso tiene. Sí. Bueno, Maica, te voy a contar, le hice un peinado, vamos a ver un paso adelante, vamos a girar un poquito Maica, nos detenemos ahí. Un peinado dentro de la línea que hicimos para el desfile de Rotary, que fue el domingo pasado, Cristian. Hicimos todo este tipo de trabajo de colas troyanas. En Maica hice mucho más levantada la parte superior, precisamente para darle un marco mucho más relevante. Y como ella es soberana, le pusimos la corona, por supuesto, y la banda de reina. Ella es la reina nacional del Surubí, de La Paz. Hace muy poquito fue el concurso, así que bueno, tenemos el agrado de haberla traído. Por supuesto está vestida por reina madre, como todos los viernes. Como toda reina. Como toda reina, reina madre la vistió. Vamos a mostrar un poco la blusa, que es preciosa, hombros descubiertos, tiene un lazo en la parte posterior, giramos. Perfecto. Un pantalón súper, súper ajustado y una casaca de gamuzón totalmente bordada en color oro. Preciosa realmente la casaca de gamuzón. Vamos a mostrarla un poco porque realmente es divina. Y los zapatos, por supuesto, en composé, en color crudo y tachas doradas, que es realmente hermoso, un conjunto, te diría, distinguido, sobrio, elegante, para llevar... Ahí se luce muchísimo más. La casaca, muy linda. Muy linda. Maica. Maica. Maica, qué linda. Preciosa Maica. Maica estuvo desfilando también, te cuento. Ah, sí. ¿Tenemos algunas imágenes de eso? Tenemos unas imágenes, sí. Vamos a ver si las podemos ver. Esto fue el domingo, ¿no? Esto fue el domingo. Ahí vemos, presenté un show de apertura con una onda robótica. Te cuento. Ahí vemos a Trinidad personificando a esa mujer robot. Bueno, ahí estoy trabajando. Hoy día, una mujer robot y Leo, que era también un robot, entonces los dos se activaban con una música súper moderna. Bailaron. Estamos escuchando una música. Hola, hola, hola. Que ellos actuaron. Fue más que nada un show actuado, bailado. Realmente muy lindo. Nunca había hecho nada de esto tan moderno y tan robótico, tan distinto, te diría. Porque siempre me voy, o sea, las líneas románticas, los temas románticos. Entonces, bueno, fue la primera vez que presento algo distinto. Muy buen marco de público, me dijo Roxana. Muchísimo marco de público. Roxana, por supuesto, le agradezco que hizo maquillaje y a todos los que colaboraron conmigo, con los peinados y que colaboraron también con maquillaje. Qué lindo. Así que agradezco muchísimo la colaboración. Sobre todo por el fin solidario que ha tenido esto, que ha organizado el Rotary, junto con Susana, con Omar, a beneficio de la Fundación Lázaro. De Fundación Lázaro y otras entidades más, no solamente para Fundación Lázaro. Omar, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vos. Buen fin de semana para todos. Gracias, Maica, también. Felicitaciones a la reina del Surubi. Gracias, Maica.